Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y hoy os quiero enseñar un plugin que yo uso y me sirve básicamente para crear contenido. Es verdad que el contenido es el rey y también es verdad que nosotros, como marketers, como gente que hace CPA, que hacemos afiliados, muchísimas veces no tenemos tiempo de crear contenido fresco y nuevo para que Google nos indexe rápidamente y nos ranquee en buenos lugares. Bueno, para eso existen muchas formas de crear contenido único que realmente sirva para nuestros fines como marketers. Y uno de ellos es usar este plugin que yo te tengo a presentar hoy, este que se llama Bloom, con tres Os, Bloom. Es un plugin que lo que va a hacer, una vez que ya lo tenga, es que me va a poner aquí vídeos de YouTube los cuales yo voy a poder coger y transcribir de manera automática a texto. De esta manera yo voy a tener textos completamente nuevos, completamente limpios, contenido fresco sin tener que escribir una sola palabra. Por ejemplo, podéis poner aquí tanto la URL del vídeo como un término de búsqueda. Podéis buscar por relevancia, el más reciente, más visto y con cualquier tipo de licencia o con Creative Commons. Vamos a suponer que yo quiero hablar de CPA Marketing, y yo le voy a dar Submit. Y aquí me va a buscar, no le he puesto nada, relevancia de cualquier tipo de licencia. Y me pone aquí, haz dinero online en el 2018, Cominiano CPA Marketing y E-mail Marketing. Me pone lo que tardan, 17,52, 8,17, 13,48, en fin. ¿Qué pasa si yo digo, ah, pues es que sí que me gusta alguno? Voy a probar cuál es. Voy a buscar uno que tenga poquito, poquito texto, perdón, poquito audio. Este por ejemplo, 16,44, esto no porque no me gusta. También podéis dar a la siguiente página. ¿Veis? Y aparece más. Este, por ejemplo, es el Marketing de Afiliados, la mejor oportunidad de negocio del 2018. Vamos a suponer que quiero este. Le doy clic. Está trabajando. Vais a ver ahora qué rápido hacen las cosas. Y no os preocupéis si estáis buscando contenido en español o en inglés, porque no pasa nada. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Esta es la imagen, Feature Image. Vosotros podéis cambiarla sin ningún problema. Viene el título original del video, las tags del video, las palabras, mirad, 879 palabras. Muy fácil. Luego aquí viene que yo puedo hacer spin. Es decir, ya sabéis lo que es el spin tag, sobre spin content. Que es simplemente estas palabras que están aquí, cambiarlas de orden, ponerles sinónimos. Y de esta manera es aún más limpio mi contenido. Y aquí una de las cosas que me gusta mucho de este plugin es que lenguaje en. ¿Veis? Que está en inglés. Pues bueno, si yo le doy clic a ES y así será muchísimo menos todavía que se pueda tomar como un plagio. Desde luego vosotros tenéis que luego retocar, pero ya está escrito el texto. Ya no tenéis nada que hacer. Y vais a poder hacer más cosas que son esas. Hola chicos, es Brian de los medios de acumulación. Me dije, la innovación es bienvenida. O tuve un gran por aquí hoy. Así que hice un par de videos. O un par de videos que hice un video hace un par de semanas. Básicamente para saber ahora que el marketing en redes sociales tiene explotó mucho. Y todo el mundo es... En fin, vosotros tenéis que arreglarlo, ¿vale? De todas maneras podéis buscarlo en inglés y no pasa nada por ponerlo en inglés. ¿Qué más podemos hacer? Ponéis las categorías. Podemos poner la transmisión del video. Publicarlo inmediatamente. O incluir el top name en el post. Y aquí lo más importante. Por ejemplo ahí... Únete a la comunidad CPA en español. Vale. Entonces aquí yo le voy a poner un acento. Porque hay que hacerlo bien. Y el link. Voy a poner el link, por ejemplo, a mi lista de suscriptores de CPA. Voy a buscar mi página. Que es esta. Para la gente que si quiera meter a mi comunidad de CPA. Que van a recibir el CPA marketing en 7 días gratis. O cosas gratuitos. Y cosas exclusivas. Vale. Entonces me voy a ir otra vez aquí. Lo pego. Ya está ahí. Y luego me dice si voy a sindicar o no. Puedo hacer más cosas. Pero de momento vamos a darle a create post. Create post. Y lo vamos a crear. Una vez que está creado. Simplemente nos vamos a donde están los post. Y lo vamos a ver ya listo. Mientras se ha abierto esta página. Que es el detector de plagios. Veis aquí está ya. Es el marketing de afiliado. Le doy clic. Se me olvidó cambiar el título. Pero bueno. Lo podemos cambiar. Y voy a poner por ejemplo. Un párrafo. Después etiquetar privado Amazon. Blablablabla. Por ejemplo. Cualquier capital de arranque. Aquí. Copiar. Simplemente voy a copiar este párrafo. Me voy a mi detector de plagio. Que es plagiarismo. Hay muchos detectores de plagio. Lo voy a pegar aquí. Y que lo revise con Google. Y verificar contenido duplicado. Y vamos a ver si está duplicado o no. 100% único. No hay ningún problema. 100% único. Así que yo puedo ponerlo como un contenido único. Listo para mi gente. Aquí hay un montón de tags. Que le he puesto en automático. Porque yo no se las he quitado. Pero bueno. Vosotros podéis quitárselas. Si queréis. Bueno. Vosotros la haréis bien. Yo simplemente lo estoy haciendo de manera muy rápida. Vamos a verlo. Cambios previos. Para que veáis. En la parte de abajo. Esto se puede quitar. Que esto es la imagen que os dije al principio. Que era el tab name. Y aquí está ahí. Bla bla bla. Bla 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 bla. Y en la parte de abajo. Veis. Dice. Únete a la comunidad CEPA en español. Y si le damos clic. Me va a llevar a mi página. Esta que le hemos puesto aquí. Veis. Se pueden hacer muchas cosas. Y luego me pone. As found on YouTube. Aquí me va a llevar directamente al video. Del cual yo saqué esta información. Si queréis lo dejáis. Y si no. No hace falta. Porque aquí. En. En. En las. En las settings. Que hemos visto de Bloom. Nosotros podemos. Seleccionar o no. Esa opción. De. De que nos lo ponga o no. También podemos poner una URL específica. De un. Video que hayamos visto. Que nos haya gustado en español. Y ya. Hace exactamente lo mismo. De esta manera. Nosotros. Vamos a tener siempre. Contenido fresco. Y único. Para nuestros blogs. Para la gente que está buscando. Rápidamente rellenar un sitio. Y no tiene mucho dinero para pagar. A quien le escriba los posts. Bueno pues es una manera de hacerlo. Insisto. Podéis poner cualquier tipo de video. Y. Rápidamente. Vais a tener contenido fresco. Nuevecito. Y que se puede rankear perfectamente. En Google. O en Bing. O donde lo queráis rankear. Bueno. Bloom. Es de pago. Es de pago. Y hay cosas que. En la versión. Lite. No puede hacer. Y hay otras cosas que. Que solamente están. En la versión Pro. Yo tengo la versión Pro. Tengo los derechos de desarrollador. Compré Bloom. Cuando salió. Con los derechos de desarrollador. Y. En el video. Perdón. En la descripción de aquí abajo. Voy a ponerte. El acceso. A Bloom. Con la versión Pro. A un precio increíble. Puedes buscarlo. Si quieres. En. En internet. Para que veas exactamente. Que es Bloom. Mira. Es este. Aquí es cuando salió. El plugin. Que es nuevecito. Ahí lo tienes. Quiero que veamos. Es en tres clics. En cinco. Cinco dólares. Y treinta minutos. Es realmente muy muy fácil. Ya lo habéis visto en acción. Sabéis exactamente. Lo que hace. Y. Cómo os puede ayudar. Instalarlo es facilísimo. ¿Eh? Súper fácil. Si lo compráis. Veréis que tiene. Los. Las instrucciones de instalación. Aquí. En el home. En el home. Me parece las tiene. Vienen los vídeos. Tutoriales. Aquí está. Ah no. No está por ahí. Bueno. Está por aquí. En algún lado. Settings. Están. Los tutoriales. Aquí está. Check out. De vídeo tutorial. Entonces le dais click. Y ya. Aparecen. Los tutoriales. ¿Vale? Bueno. Pues es este. Es muy sencillo. De usar. Como lo habéis visto. Es. Muy muy interesante. Tenerlo. Si queremos. Tener contenido fresco. Constante. Probado. Que a la gente le gusta. ¿Veis? Estoy buscando. Llegar al precio. Para que veáis lo que cuesta. Ahí está. Un solo sitio. 45 dólares. Multisitio. 47 dólares. Y. Además. Esta no es la versión pro. La versión pro. Tiene más cosas. ¿Qué cosas tiene la versión pro? Bueno. Con la versión pro. Hay usos ilimitados. Por ejemplo. Podemos programar el contenido. Podemos. Hacer. Más niches. Targetear más niches. Vienen. Dos casos de estudio. No son tres. Al final salieron solamente dos. Y. Bueno. Hay la posibilidad de crear. Post más largos. Combinando multivideos. Y. Claro. Aumentar tráfico. ¿Veis? Ahí está. Y esta parte de la versión pro. Cuesta. Adicionalmente. A la versión. 67 dólares. 67 dólares. Más. Los 45 o 47 son más de 100 dólares. Bueno. Pues. Como yo tengo derechos de desarrollador. Lo compré para darlo al precio que yo creo oportuno. Para mi comunidad. Desde luego. No lo tendréis a estos precios tan prohibitivos. El que quiera coger. Este plugin. Que habéis visto. Súper fácil. Bueno. Pues este plugin lo tendréis a un precio muchísimo más accesible. Pero muchísimo más accesible. Para que podáis disfrutar de él. Dadle clic aquí abajo. A la descripción. Y llegaréis a la página de presentación de Bloom. Para que veáis exactamente el precio que tenéis. Y veréis como es súper accesible para toda mi comunidad. Bueno. Os lo he presentado ya. Ya veis lo que es Bloom. Os agradezco muchísimo el haber prestado atención. A este video tutorial. Y espero que podáis conseguir este plugin. Para que tengáis contenido siempre fresco. En todas vuestras promociones. Os envío un saludo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por la atención que me habéis puesto. Y nos vemos en la siguiente. Soy Betty Romerito. Y os deseo muchísimo éxito.